Aplausos 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 Ba aw 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 Aplausos Es una настроje Aplausos 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 ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinado! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Ay, cómo Dios mío! ¡Ay, cómo se da eso! Tante entendés. ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo me duele el estandigo? ¿Cómo me duele el corazón? 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 Gracias.